Bienvenidos a una aventura en el mundo del espectáculo. Donde todos los recuerdos y vivencias toman forma para expresar ideas y sentimientos. Es así como surge Corte y Queda, donde las estrellas del espectáculo, de ayer, hoy y siempre, nos contarán su historia. Es así como quedamos en manos de nuestros conductores, Antonio Carrizosa, Javier Vega y Víctor Sandoval. Bienvenidos nuevamente a Corte y Queda, este es un programa en el cual ustedes van armando las secciones y van sugiriendo lo que quieren ver en pantalla. Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros en las redes sociales, que nos han comentado, que nos han felicitado. Y vamos a poner mucha atención en todo aquello que nos han comentado, en las intervenciones, en el que nuestro amigo Javier intervenga un poco más, se pueda soltar y poder ir arrancando con mucho más información para todos ustedes y continuar con la aventura. Pues yo quiero darle las gracias a todos los que nos estuvieron mandando comentarios, algunos negativos, algunos positivos, pero todos los tomamos como parte de la construcción de este programa. Entonces, creo que es válido, creo que es válido que la gente nos destroce porque hubo comentarios muy agresivos, pero creo que de eso se trata, de que cada vez que salgamos al aire la gente nos dé sus puntos de vista y nos diga, si están bien, no están bien, esto no me gustó, principalmente la parte del audio, no sé si a ustedes me estoy escuchando mejor, me refiricaron un poco porque no tenía tanto de estar como la voz fuerte. Y de la luz, creo que ahora tenemos una buena luz, a ver qué tal nos va, y creo que sí vamos a tener más cuidado en que cada vez que avancemos con los programas, tengamos una mejor construcción de todo lo que conlleva corte y queda. Así es. Miren, ahora vamos a cambiar la dinámica. La idea es estar publicando de forma continua durante la semana todo lo que grabamos en un día para que ustedes lo puedan disfrutar y poderlo subir de forma continua en las redes sociales. Ustedes lo van a verificar en espacios o en pequeñas cápsulas con una duración de 5 minutos para que puedan ustedes compartirlo de forma más sencilla y para que nos puedan dedicar algún tiempo. Y también digamos, si necesitan que nosotros hablemos de algún tema en especial, lo importante sea teatro, cine, televisión o lo que sea, recuerdos del pasado, programas que aparecen hoy en pantalla, de todo lo podemos hablar. La idea está de evocar un poco la nostalgia y también actualizar a las personas, hacerles recomendaciones, platicarles sobre el teatro, sobre el cine, lo que está sucediendo actualmente y que tengamos toda una variedad en nuestro producto. La finalidad está en poder compartir con ustedes todo aquello que no se ha contado o a lo mejor planteado de una forma diferente. Queremos agradecer a todas las personas, vuelvo a lo mismo, que nos han escrito en las redes sociales y nos han comentado mucho que, muchas felicidades, que hacía falta un programa similar y que finalmente nos van a seguir. El poder lo tienen ustedes para darles el me gusta o el no me gusta, pero es bien importante, póngannos aquí abacito, aquí abacito en los comentarios del Facebook, que nos pongan ahí lo que piensan del programa, que nos feliciten, que nos regañen, que nos salen las orejas. Vamos a estar abiertos a todas las posibilidades para poder modificar este programa y que pueda llegar de una forma divertida, fresca y pues diferente, ¿no? Para enterarnos de todo aquello que nos puede importar del mundo del cine, del teatro y la televisión. Y ahorita me siento un poco malegro, como ya te canto darle en el programa de hoy. Me siento así como... Es la nueva opción que tenemos ahora nosotros, como antes en la televisión, que nosotros teníamos la posibilidad de ver solamente lo que aparecía en la pantalla y ahora podemos buscar cualquier plataforma, buscar cualquier canal y ver las opciones que mejor nos convengan. Fíjate que era lo que estaba comunicando, estaba yo platicando con nuestros amigos de Conceptos Radio el día que tuvimos la transmisión, el sábado, que tuvimos la transmisión en vivo, que también pueden verificarlo en el Facebook, pueden verificar la información del programa que se transmitió ese día. Y era justamente el que nunca se le pregunta al televidente qué es lo que quiere ver, qué le interesa ver. Nosotros sí estamos dando esa apertura, digo, obviamente enfocado a lo que tenemos nosotros, o a la tarea que estamos realizando, y que puedan ustedes opinar o sugerir algún tema y que nos digan qué es lo que quieren ver. Te queda... y empezamos. Hola amigos de Corte y Queda, ahora en la parte de, o más bien en la sección de discos del ayer y del recuerdo, tenemos la segunda producción discográfica de Angélica María en la compañía discográfica Sonido Internacional. Después del éxito obtenido con Tú Sigue Siendo el Mismo, el año anterior, que fue en 1973, saca a la luz este segundo disco, en 1974, llamado ¿Dónde estás, vidita mía? en donde integra siete canciones de Juan Gabriel. Siendo el primer sencillo, ¿Dónde estás, vidita mía? que llegó a primer lugar de popularidad, vendió muchísimas copias discográficas, y la otra fue Nos vemos mañana. Muchas de las canciones que graba Angélica María, posteriormente las grabaría María Victoria, o Rocío Durcal, o el mismo Juan Gabriel. Ok, y después tenemos la producción de Angélica María, de discos Visión. Después de estar ella en Sonido Internacional, deja la compañía y se va a discos Visión, en donde edita el disco Voy a escribirte una carta, también de la autoría de Juan Gabriel. Incluso también trae éxitos de Raúl Vale, que es justamente en la época en la que ya estaban viviendo juntos, y se vuelve prácticamente su autor de cabecera. Al mismo tiempo, por ahí del 75, 76, 77, comienzan a producir obras de teatro como Trampas para un Amor. De esas dos producciones discográficas, se vendieron alrededor de un millón de copias, mismas que después compraría la disquera Melody, para que las lanzara ya como parte de... Melody contrata a Angélica María, le graba algunos discos, y dentro de esa contratación, vienen esos discos que graba de manera independiente, en Sonido Internacional, dos discos de Sonido Internacional, y un disco de la compañía Visión. El siguiente disco, ese es el 74, ese es el 75, el siguiente que sería el 76, el primer sencillo se llama No Me Olvides, que en 1985, si no mal recuerdo, lo grabaría Lucha Villa, para el disco Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel. Y fíjense que ya estamos hablando de la época en la que están haciendo ya teatro, está Trampas para un Amor de los 70's también, que era lo que estábamos comentando hace un rato, y también se estrena Papacito Piernas Largas en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. Estamos hablando que ya son producciones propias, en las cuales mete las manos la señora Ortiz, Angélica Ortiz, mamá de Angélica María, para poder ayudar en las producciones de su hija. En Trampas para un Amor, las canciones son de Raúl Valle. Así es, y la producción completa es de Raúl Valle, junto con Angélica Ortiz, que era la productora teatral. Y al final, Angélica María regresa nuevamente a las baladas, que fue con lo que inició, baladas fresas, baladas sesenteras, después de este tiempo de estar grabando en diferentes estilos, norteño, ranchero, balada ranchera, decide regresar a las baladas de la mano de Raúl Valle. Así es, incluso por ahí también hay un éxito que recuerdo mucho, que lo escuchaba yo en la infancia, el de no me preguntes verdades y no te diré mentiras, si no pregunto tu consejo, por favor no me lo pidas. Y al final culminaría con un disco a dueto, en donde vendría Noches de Verano, haciendo la versión al español de aquel tema famoso, de Olivia Newton-John y John Travolta, y vendrían canciones, baladas, música, disco, y estaría en primer lugar de popularidad, Noches de Verano. Finalmente podemos hablar de Angélica María horas, días y años, porque es una mujer que se ha hecho en las tablas, que le sea armado de talento para poder trabajar, para poderle cantar a los mexicanos, y para convertirse finalmente en la novia de México. Por cierto, la versión de Noches de Verano hecha al español, no es la misma que hizo Julissa. No, es totalmente diferente. La que hizo Tibiriche fue una traducción o una versión libre de Julissa. Que es la que actualmente conocemos todos, y esta versión de Noches de Verano de Angélica María y Raúl Valle, es demasiado peculiar, incluso por la traducción donde se ve mucho la mano de Raúl Valle. De Raúl Valle, muy bien. Esos son los discos de Recuerdo. Los discos del ayer. Los discos del ayer, y nunca terminaríamos de hablar de Angélica María. Así es que vamos a dedicarle más programas a mi súper preciosa acto. Corta y queda. Seguimos, corta y queda. Corta y queda. Corte y queda 20 En Instagram TV Corte y queda Y en Facebook Corte y queda Volvemos Hola amigos de Corta y queda Hablando de nuestra sección que se llama La Revisa de la Nostalgia Ahora vamos a hablar de una que nació por allá por el 92 Que se llama Cierco Pero ¿Por qué presentamos la contraportada de la revisa? Lo que sucede es que viendo todas las posibilidades de todas las revisas que se editaban en aquella época Dijeron los directores de esta revista Pues ¿Por qué no hacemos algo que sea más allá de la publicidad? Y que sea tomada como arte en fotografía Así nació Cierco Que es parte de Editorial Not Musa Que en aquella época editaba Noticias Musicales Y la revista Iniciaba Entonces podemos decir que finalmente esta propuesta son primas hermanas Es de la misma casa editorial Y creo que la propuesta a diferencia de lo que ya representaba para ese momento Eres Puede ser una parte también importante o significativa Pero creo que el diseño y el estilo puede ser también muy diferente Y ofrece beneficios para los consumidores La dirección artística corría el cargo de Gustavo Lurio Infante La primera edición Mucha gente tiene la idea de que fueron números consecutivos Pero no La primera edición sale en enero del 92 Siendo la publicidad en diciembre del 91 Y el segundo número sale hasta abril El segundo número en la portada y contraportada está Ricky Martin Y en el tercer número aparece Vivi Gaitán Fíjate que tristemente Javier Dentro de estas publicaciones estás mencionando que tardaban entre dos o tres meses para sacar un nuevo número Cuando finalmente Eres ya estaba encarreglado en el mercado Yo estoy viendo aquí las propuestas que tiene el producto Y se me hacen algo muy bueno Y tristemente es lo que ha pasado a nivel nacional a lo largo de la historia Los buenos productos los vamos dejando de lado Y no los exprimimos de una forma adecuada ¿Por qué? Porque finalmente no estamos acostumbrados a externar lo que sentimos Y por eso nosotros queremos lograr su participación Y mencionar la importancia para este programa El que es que ustedes participen, nos comenten Y nos digan qué opinan de todas estas aportaciones Miren, como dato curioso es ¿Quién es? No sé, alguna famosa Se me figura muchísimo Ana Bárbara Pero pues finalmente le da por ahí un aire Pero creo que no es ella Pero vamos, la propuesta se me hace muy interesante El primer número que es editado en enero del 92 Es dedicado a las 40 personas más bellas en México Y la fotografía es muy buena Trataron de buscar a los afisas del momento Entre el 91 y el 92 Y podemos encontrar a Ilse Aunque no lo crean Este es Luis García Miren, cuando jugaba a los Pumas Luis García es este El maestro, mago y amigo, ¿no? El maestro, mago y amigo Miren, luego por acá en el número 2 Tenemos a este... Vivi Gaitán Que finalmente viene también dentro de la portada Pero también tenemos a Vivi Gaitán No, hombre, yo creo que fíjate que esta sección Le va a importar mucho a nuestros amigos de los clubes de fans Aquí está para los que les gusta Luis Miguel En su mejor época Cuando aún era gordito, chistoso Ahora Luis Miguel no tiene nada que ver con este Luis Miguel No, es otra producción totalmente diferente Pero tenemos también a Alejandra Ábalos Tenemos también a Saúl Izazo Y tenemos nuevamente a Luis García Luis García estaba en la cúspide Jugando con los Pumas Se iba al Atlético de Madrid, España Y decían que en esa época era novio de Tania Velasco La rubia de Timbiriche Cosa que jamás ninguno de los dos aceptó Aunque por ahí hay fotografías Que efectivamente sí eran pareja Pero creo que era una revista Propositiva Sí, era una revista que tenía muy buenas fotografías Desgraciadamente se fue perdiendo en el camino Creo que solamente salieron 40 números Y la revista desapareció A mí se me hace una propuesta demasiado interesante A pesar de que están tomando muchos elementos Que se repiten una y otra vez en las revistas Pero que finalmente se vuelven iconos O que se vuelven demasiado tradicionales ¿Qué contiene esa comunicación? No solamente a los jóvenes Hermosos y bellos Los pusieron en la revista Podrán ver a la gran actriz Ophelia Medina Que también aparece en las páginas A todo color Y también aparece una María Félix Que es considerada ya un mito Dentro de nuestra cinematografía Y era muy buena propuesta Realmente era muy buena propuesta Creo que en esta época sería imposible Que volviera a surgir una revista de este tipo Principalmente porque una revista Ya no se sostiene solamente por La Casa Editorial Sino por los anunciantes Así es amigos Entonces tenemos también la revista Circo Como parte de una de nuestras secciones Seguimos en corte y queda ¡Córtale mi chavo! Volvemos a nuestro viaje por el mundo del recuerdo A ver Patas Verdes ¿Qué decías tú acerca de Napoleón? Bueno Que me gustaría hacer un viaje al pasado Para conocer personalmente Al gran Napoleón Bonaparte Además No hay sensación más maravillosa Que el deslizarse por el tobogán del tiempo ¿Qué tal amigos de Corte y Queda? Estamos ahora en la sección Música del ayer En este caso Yo quiero hacer un capricho De una producción demasiado peculiar Para los niños de los ochentas En los cuales podíamos tener Un programa de radio Y que podíamos viajar en el tiempo En el mundo del espacio Y la imaginación Tenemos en este caso La producción de Odisea Burbujas Patrocinada por Discos América Esta producción Fue editada en 1979 Y fue producida por Entre otras personas Por Silvia Roche Que es la creadora De Odisea Burbujas En este caso El programa de Odisea Burbujas Surge en la radio En la XCW Después Televisa lo escucha Y manda a hacer un programa piloto En el cual ponen a trabajar a Silvia Roche A marchas forzadas Junto con toda la producción Porque todos tenían voz Y tenían personalidad Pero no tenían una imagen ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Amigazo del alma Pues Son personajes Raros Diferentes Uno entre todos ellos Profesor Memelovski Que era el que comandaba A este grupo Integrado por Un sapo Un ave Un gorro Una lagartija Y un ratón Recordarás que Mi mozo ratón En algún tiempo Lo hizo Claudiever Oh, sí Aquella famosa niña Que se inicia en Ah, es así o así Ah, sí Para que no nos Para que no nos Del charolazo Estuvo en alegrías De mediodía Y durante mucho tiempo Hizo a A mi mozo Fíjate que platicando con Pistachón Zigzag ¿No? Con Pistachón Mi amigo Arturo Le mandamos Le mandamos Muchos saludos Nos decía que Pasaron muchos mimosos Y realmente Dentro del programa Sufrieron muchísimo Con mimosos Porque Finalmente Era el batallar Con un niño Para que pudiera Hacer el doblaje Y pues finalmente Era un niño Y pues tenía que ser inquieto Entonces Para poder grabar Costaba mucho trabajo El que El que el equipo Trabajara Con este niño Y que se pudiera Juntar con las marchas Forzadas de trabajo Este programa En particular En el momento En que comienza La transmisión Por televisión Aquí ya estamos Revolviendo un poco Para que vean Que hablamos de todo Este En el momento En que comienzan A realizar la producción En televisión Comienza a tener Muchas innovaciones Puesto que Utiliza lo que hoy Conocemos como Green Screen Para poder Producir el programa Y era demasiado complicado Porque miren Por ejemplo Yo ahorita Estoy aquí con el brazo Y si me hubiera salido De cuadro Tuviéramos que Haber cortado Nuevamente Y hubiéramos tenido Que volver a editar Y volver a retomar Toda la actividad Donde brincaban En espacios Literalmente En blanco Para después Poder Dentro de ese blanco Poder poner Un fondo de color O bien poner Una imagen Y empezar a jugar Con todos los elementos Y empezar a cuadrar Lo que era la imagen Con este Con el personaje Esto también Lo realizaba Roberto Gómez Bolaños Chespirito Que también era innovador Y iniciador Con este tipo De jugar Con las cosas Grandotas Y producirlas En gran escala Para que se vieran Las cosas pequeñas Y jugar con los tamaños Y este grupo Tenía un enemigo Que era Lo que ellos Combatían Llamado Ecoloco También igual No sé Qué fue lo que ocurrió Todos Conservaron La fisonomía Tal Como estaba establecido Pero Qué pasó con Mafafa Porque Mafafa En algunas En algunos episodios Tiene hocico Y en otros episodios No tiene hocico Qué le pasó A Mafafa Ah Te voy a platicar Esa Esa anécdota Nos la platicó Este Nuestro amigo Pistachón Zigzag Y dice que justamente En el momento De que Televisa Decide hacer el piloto Les dan la autorización Y les dicen Lo tiene que hacer ya Entonces habían mandado A hacer a Estados Unidos Se habían mandado A hacer todas las botargas Con toda la producción Del programa Pero como necesitaban Grabarlo ya Armaron Armamos Unas Bueno Armaron en ese entonces Unas botargas Este De 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 utilería O sea Bueno No de utilería Vamos De vestuario Este Las tuvieron que improvisar Y las tuvieron que utilizar En ese momento Para poder crear el programa Y poder grabar El primer piloto Incluso En muchas En muchos videos iniciales De De la cortumilla Del programa Sale Pistachón Zigzag Con los ojos movibles Porque justamente Tenían que empezar a grabar Y tenían que improvisar Con lo que tenía en la mano Porque había que sacar el programa Porque si no se luchaban para atrás Y la verdad era una muy buena propuesta Entonces por eso fue que Mafafa Creo que A veces aparece Chorto A veces aparece Con hocico Y a veces aparece Con su trompita Con su trompita Coqueta Coqueta No sé si pasó lo mismo Con No fíjate que Patas Verdes Patas Verdes fue de los primeros Que estuvieron listos Este Incluso fue El primero que mataron Que estuvo listo Fue el primerito Y este Pero si fue La diferencia fue Con el señor Y este Con la señora Musguito Y aquí se debe Que todos ellos Hicieron varios discos Pero el único Que lanzó El solitario Fue Mimoso Justamente por la producción Había que jugar Con los elementos Que se tenían Y teníamos que Bueno Tenían que aprovechar Lo que tenían a la mano Y sacaron la producción De Mimoso de Canta Y Baila con Mimoso de Ratón Donde vienen aquellas canciones De Chucu Chucu Me gusta bailar Exacto Y ya todos los demás No tuvieron ningún Viesco en solitario Se podría decir Que fue su primer disco En solitario De Mimoso Fuera del programa Y fue el único Que tuvo De hecho Tuvo éxito Fue un disco Muy vendido En aquella época Y fíjate Que sacaron muchas Sacaron muchas ediciones De 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 Los discos De Burbujas Sacaron reimpresiones Porque justamente Se acababan en el mercado Y tenían la posibilidad De 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 seguir contando La historia Y la gente Lo seguía pidiendo Invariablemente Hubo Compañías financieras Que sacaron Productos También Para poder Apoyar A A A Lo que implicaba La mercadotecnia Del producto Al mismo tiempo También sacaron Cuentos Con los personajes Ya más caricaturizados Había revistas Y cuentos Para iluminar Y toda una Gama de productos E innovaciones Que eran para la época Lo divertido de esto Es que te sentabas A escuchar el disco Y este disco Este Te contaba toda una historia O te contaba Toda una gran aventura Además Tenían cosas Muy innovadoras Que eran para los niños De la época Que implicaban Unos discos De colores Había amarillos Había rojos Y había verdes Creo que también Se editaron Algunos De blanco Claro Los clásicos Negros Pero Creo que también Hubo transparentes De la época Dependiendo De la De la producción De la edición Y como bien lo menciona Víctor Fueron De Discos América Que pertenecían A TV Así es Era la casa productora En ese momento De este De este Fabulosísimo Programa Que de verdad Yo escucho las canciones Y sigo viajando Con la regadera Micromacromática Con el Popotitos 22 Con el Pistachón Zigzag Y su agüita De tamarindo Con el loco Loco Ecoloco Con el abejorro El abejorro La lagartija De hecho Hay un sencillo Que se llama El tesoro del sable Fíjate que Silvia Roche Dentro de Su sabiduría Se aventó a armar Diferentes programas Que tenían que ver Con este tipo De marionetas O este tipo De animación Podemos hablar De superondas Podemos hablar De odisea burbujas Y podemos hablar Del tesoro del saber Con las dichosas Verduras Que hablaban Que parlaban Era una opción Muy buena Para los niños Que pudieran ver Televisión Que nos pudiéramos Sentar a ver Programas educativos Y que no nos dieran Cuenta De que nos estaban Educando Muy buenos Muy buenas épocas Para la actualidad Sería difícil Que este tipo De formatos Funcionaran Pero para el recuerdo Creo que es Maravilloso Así es amigos Seguimos con Odisea burbujas Y aquí seguimos En corte Y queda Pero el tiempo Se nos terminó Ya es hora De irnos ¿Tan pronto? Oh no Ni modo Despídanse chicos Odisea burbujas Vamos a aterrizar Porque nuestro viaje Llegó a su final Pero un nuevo vuelo Pronto partirá Vuelve con nosotros Te diré Más recuerdos Y sorpresas Al regresar A cortiqueda No le cambies Y recuerda Que tenemos Repeticiones Por internet Y nuevos capítulos Cada semana Volvemos Yo soy joven Inquieta Dinámica Hasta hay amigos Que dicen Que soy divertida Pero definitivamente Necesito estar Más informada Estar al día Para ser moderna Oye, oye ¿Y tú? ¿Quién eres? Eres Próximamente Hola amigos ¿Qué tal? Estamos en esta sección La revista Del ayer Vamos a arrancar Por este tema Tan controversial Bueno pues Ni tan controversial Pero creo que Esta portada Se ha vuelto Un clásico Tenemos a la revista Eres Con la portada De El Sol Luis Miguel Con La dama de negro Sí Que finalmente Era Sasha Esta revista Es editada Por Laura De Bela Viada Y busca un nuevo Concepto En la revista Tener una portada Con los dos Rostros Más importantes De la televisión No importa Si fueran cantantes O actores Y el debut Fue el más afortunado De hecho Hay mucha controversia Con todos los grupos Y fanáticos De Timbiriche Pese a que Quien o cual Fue la revista Más vendida O la que se convirtió En icono De la misma Editorial Y el caso es Que escogió A los más exitosos De 1988 Que fueron Sasha Que en aquel entonces Acaba de lanzar Su Maxi Single Donde viene Diamante Y Luis Miguel Sonaba con Un tema De La década Del Del año Del caldo Del caldo Llamada Yo Quiero Dos Inti Que de hecho De hecho Hizo un video Lo más Controversial De la revista En la época Y la gente Que Escuchaba Las noticias Del espectáculo Era el famoso beso Entre Sasha Y Luis Miguel Aquí está Que después dijeron Que no andaban Que si andaban Que eran novios Que eran novios Serían un beso De cebolla De cebolla Aquí está Aquí está Aquí está el beso Ahí está el beso Ahí está el beso De Sasha Pero realmente Eso es una mentira Porque No lo voy a decir Porque Esas son cosas personales Pero Sasha Andaba con otra persona En esa Y finalmente Era Era el estilo De la mercadoteca Tecnia de la época Aquí yo se la estoy Ojeando Y realmente Tengo un viaje En el pasado En el cual Están realizando Una propuesta Diferente Luis de Llano Tiene una Participación Importante Dentro de la revista Sobre todo A sus inicios Y también Empieza a impulsar A todos los artistas Que él maneja Tenemos por acá A Timbiriche Obviamente Que aquellos Fans De Fanceses Nuestros fans De De Timbiriche Por siempre De todos los grupos De Timbiriche Este Creo que Es una pieza Muy icónica Y muy importante Para este Su grupo Que le mandamos saludos Ellos ya estaban Consolidados Con el disco 8 y 9 Se contaban En el primer lugar De popularidad Como tú y yo somos Uno mismo El disco Estaba en las ventas De casi El millón de copias Es un disco Doble El disco Producido Uno por Marco Flores Y otro por Memo Mendes Que le dio Que le dio al final 10 sencillos El más exitoso De todos ellos Fue Que ellos somos Uno mismo Y entonces Aparece aquí Otra de las cuestiones Es que La famosísima Marta Figueroa Era la que amaba El chisme O sea que Desde aquella época Ya le gustaba El chisme Pero finalmente Están haciendo Una propuesta Diferente Porque yo recuerdo Lo que implica Teleguía Si recuerdan La revista Teleguía En la cual Nuestro amigo Toño Carrizoza También estuvo Colaborando Pero también Dentro de En la misma revista Puedes encontrar Parte de la Programación televisiva Que en ese momento Lo más fuerte Era solamente Televisa Porque mi visión No sonaba De forma importante Y este Hablamos Tenemos a mujer Casos de la vida real 24 horas Este En cadenaos Sí en cadenaos De Jacobo Sabudovsky Abraham Sabudovsky El Pirurris Este O sea Tenemos mucha gente Icónica E importante Dentro de Dentro de La época Ahora También dentro De esta propuesta Diferente Empiezan a hablar De temas Muy controversiales Y demasiado Tabús Para la época En una revista Que está enfocada Para jóvenes Hecha por gente Innovadora Que a mi se me hizo Una propuesta Muy distinta A lo que estamos Acostumbrados a ver En el mercado En ese momento Y de forma comparativa Al cumplir un año La revista Nuevamente Vuelven a retomar La idea De poner A Luis Miguel Dentro de la portada Porque sigue siendo Un icono Para la época Para el siguiente año Que hit Que trae el look De la incondicional De la incondicional Exactamente A finales del 88 Lanza el disco Luis Miguel Busca a una mujer Y de ese disco La canción Más recordada Indiscutiblemente Que es la incondicional Y Thalia Salió de timbiriche Cosas coincidentales En el primer número Sale con Sasha En el primer aniversario Sale con Thalia Y ella estaba grabando Aquella telenovela Desaportunada Que era muy mala Llamada Luz y sombra Luz y sombra Luego tenemos Ya el 4 Con Araski Y Dinarama El 5 Lo tenemos Con Flans Y con el negro El negro Ah 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 Y Armando El negro El negro Araiza Luego tenemos A Mariana Levy Mi adoradísima Mariana Levy Que bueno Ahí es algo Demasiado personal En el caso De Mariana Levy Yo no he visto Una Clementina Mejor En el día Luz que viene Que Mariana Levy Perdón Por las otras Clementinas Pero a mi Se me hizo fantástica Tenemos Emanuel Y finalmente Procura Mantener esta frescura A diferencia Del año Que ha pasado Para esta revista Ya no contiene Este Ese relleno De la televisión De poner Teleguía ¿No? Llamado Teletobo Para la revista Era Teletobo Mira Ahorita se me está Ocurriendo algo Fíjate que A nosotros Como sociedad Nos gusta mucho El recordar Y el podernos Identificar O poder crear Ese lazo Mercabológico Tengo en mis manos Una revista De 1989 Donde están Haciendo mención A la colgate De los cincuentas Entonces Finalmente Nos gusta recordar Es parte del éxito Y pues es Lo que estamos Buscando nosotros Mira Héctor Suárez Gomis Con pelo Me callo ¿Verdad? Y también Si en la revista Número 1 Fue el famoso beso De Sasha Con Luis Miguel Nuevamente Luis Miguel Voy a repetir El beso Pero ahora Con Talía Exactamente Y entonces Un año después La idea es Causar controversia Luis Miguel Seguía besando A todas A las chicuelas A todas ¿No? Pues así es amigos Esta es la revista Eres El número 1 Y el número 2 Acabamos de platicar Lo que nos implica Todo un año De revistas Eres Seguimos en corte y cuida Gracias Javier Gracias Recuerda que hay sorpresas Participa y danos tu opinión Estás viendo Corte y queda Gracias 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 Hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección Discos del ayer Y vamos ahora Con mi suegra preciosa Angélica María Y sobre esta producción musical Que se llama Tonto Pero resulta ser Que cambia de nombre Y ahora se llama Tú sigues siendo el mismo Javier Pratícanos ¿Por qué cambió Este tema? Bueno ¿Por qué esta producción? ¿Por qué cambia de tema? ¿Por qué cambia de título? De título Perdón Sí Angélica María Sale de RCA Víctor Que era la que la tenía En aquella época Exclusiva Y decide firmar Con una compañía Que nadie conocía O que era completamente Desconocida Que se llama Sonido Internacional Ubicada en San Antonio Texas Una cosa muy extraña Para Angélica María El tiraje De este disco Tardó un tiempo Por estas cuestiones Ilegales Sin saber O sin pensar Que Pina Nevares Una de las hermanitas Nevares Iba a lanzar Con la interioridad El disco Tonto ¿Con qué diferencia Salió un tema De otro? Entre uno Y dos meses De diferencia Salió Primero el de Pina Nevares El tema es muy bueno Y lanza A la fama Pina Nevares Mucha gente No la ubica Porque Ya fue de cuatro éxitos Y desapareció Fíjate que yo creo Que aquí lo rescatable No es tanto Que sea una buena producción O no sea una buena producción Considero que El trabajo Que hace cualquier persona Merece todo respeto Y puede ser una buena propuesta O puede ser una propuesta regular Pero aquí Lo que yo veo Interesante Y hasta cierto punto Pues alarmante Es que dan muy poco tiempo Para poder exprimir una canción Para poderla grabar Para poderla Bueno para poderla producir Y poderla Poner al mercado Entonces en un lapso De seis meses A mí se me hace Considero que es muy poco tiempo Para que un artista Lo pueda Lo pueda Pero en esa época No había exclusividad Que mucha gente tuvo A partir de finales De los setentas O muchos cantantes Esto era algo Como el compositor Da la canción La editora La distribuye Por todo el mundo O con todos los cantantes Y los cantantes Deciden Esta canción me gusta Es buena Y la voy a grabar Y pase lo que pase La grabo Eso fue lo que pasó Con Elena Nevarez Que la convierte en éxito Angélica María Se siente preocupada Porque pensó Que la canción Se siente tonta Porque le grabaron La canción El tema Pero lanza El segundo sencillo De la autoría Hecha específicamente Para ella Según Entrevistas De la misma Angélica María Y de Juan Gabriel La canción De tú sigues siendo El mismo Pero no Es este Entonces Nos vamos Con la canción Angélica María Que es la autoría De Juan Gabriel Con tú sigues siendo El mismo Que es una propuesta Nueva y diferente Donde según esto Están manejando Ya lo que es La balada ranchera Ajá Que Angélica María Aseguran que ellos Son los inventores Gracias a esta canción Y que a partir de ahí Con el millón de discos Vendidos De Angélica Porque has de saber Que fue la primera mujer En México En vender un millón De discos Mira mi suegra Preciosa Hermosa y adorada Ha sido la primera En muchas cosas Pero No Tú sigues siendo Tú sigues siendo el mismo No es la primera Balada ranchera Que interpreta Si hablamos acerca De que ella inventó La balada ranchera Si efectivamente Ella es la inventora De la balada ranchera Pero no fue con Juan Gabriel Fue con Armando Manzanero Tres años O cuatro años Antes graba una canción En el género De la balada ranchera Tú sigues siendo el mismo Se convierte en éxito Le hace vender Un millón de copias Y el tercer sencillo La consagra todavía Con este nuevo género También de la autoridad De Juan Gabriel Se llama Me gusta estar contigo Me gusta estar contigo Y es El uno dos Está en el primer lugar De popularidad Tú sigues siendo el mismo Sale ya Del tiempo establecido Para correr una canción Y lanzan El tercer sencillo Me gusta estar contigo Llega a primer lugar Y al mismo tiempo Estaban las dos En primer lugar A pesar del tiempo Dentro del tiempo Que haya pasado ¿Quién más participa En esta producción? En esta producción Hay un compositor Que después conoceríamos Porque también se lanza Como cantante Que es Héctor Meneses Y hay otros Que no sabemos Donde quedaron Como Yo Mejía Y ¿Quién más sería? Pedro Reina Que después le siguió Componiendo canciones Angélica María Pero ya no Con el éxito Que tuvo Esta primera producción Pero mira Tenemos Canciones de José Alfredo Jiménez Tenemos de Ferrusquilla También Y creo que puede ser Una muy buena opción Para poder Que eran canciones Que ya han sido grabadas Por dos artistas Y que ya dijo Pues Si ya la grabaron Lola y Lucha ¿Por qué Angélica María no? Pero con la diferencia De que esta mujer Todo lo que toca Lo convierte en éxito Señores Escuchen este disco Vamos a tratar De buscar la manera En la que podamos Adquirirlo Podamos comprarlo Vamos a ver Que podemos hacer Por ahí Para que pueda llegar Nuevamente a sus manos Y la idea es que También Antes de que se me olvide Un comentario importante Hay una producción nueva De Angélica María Y Angélica Valle Que se llama El disco Dinastía En donde justamente Angélica Valle Está cantando la canción De tú sigues siendo el mismo Con su propio estilo Sin sonar a su mamá Y realmente Créanme que creo Que hace un trabajo Bastante respetable Es cuestión de escucharlo Y de que también Emitan su juicio Y aparte de muchas versiones De tú sigues siendo el mismo Incluido Juan Gabriel Que le ha agradado Infinidad de veces O Rocio Durcal O X y Y Pero creo que La mejor versión Siempre va a ser La de ella La de mi sogra preciosa Mandamos saludos A Angélica María Y aquí estamos En Corta y Queda Seguimos Ponerá sobre mi tumba Este es el último corte No tardamos Al volver Interesantes datos De nuestro artista invitado Y recuerda seguirnos En las redes sociales Volvemos ¡Gracias! 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 ...manos Una revista Que yo creo que es Pues literalmente Es hasta más vieja que yo Es modelo 1976 es el número 82 de fiesta de novelas de amor fue publicada el 11 de agosto de 1976 en este caso lo que se me hace importante mencionar al respecto es que estos trabajos de fotonovela tuvieron muchísimo auge y tenían muchísimo éxito con los lectores platicaron una historia que costaba trabajo grabar, fotografiarla y armarla y te iban contando toda una historia, toda una telenovela con los artistas del momento realizaban llamados, tardaban aproximadamente entre 6 y 8 días para poder realizar toda una secuencia en la cual pudieran platicar una historia más todo el trabajo de edición esta fue la manera en la que se pudieron mantener muchas casas editoriales debido al éxito y lo que se comentaba dentro de la fotonovela eran historias muy importantes, eran historias demasiado fáciles eran muy elementales las historias todas las actrices, tanto de televisión como de teatro o de cine tuvieron una participación en estas revistas todas tienen la misma historia son amor, desamor, problemas con la familia y al final el amor triunfa podemos compararlo en algún momento con decisiones con el programa este de decisiones que hace Telemundo incluso comienzan con propuestas también para estamos hablando de la década de los 70 en la cual ya teníamos pósteres dentro de la misma revista entonces, la verdad es que sí me llama demasiado la atención porque tenemos, por ejemplo, solamente en este número tenemos a Julissa, a Carlos Romo, a Jacqueline Voltaire a Lolita de la Colina y a Marquis Concel Concel Lolita de la Colina hace su debut como actriz de fotonovelas ella en algún momento ha comentado que no le gustó el trabajo le pagaron muy bien pero no se atrevería y no se atrevió a volver a realizar otra fotonovela vamos, que déjame decirte, Víctor, que la reina de las fotonovelas es la bellísima Navidad Cobar entonces es que finalmente, como que eran amigos del ente, ¿no? participó en todas las revistas de la época en las fotonovelas, por supuesto y era la más llamada, la más revituable y por alguna razón desconocida se acabaron creo que se extinguió el público que las compraba pero pues quedaron muchas en el camino y siempre Navidad Cobar era la reina de las fotonovelas pero fíjate que en el caso de las fotonovelas pasó algo demasiado extraño porque reflejaba muchos ámbitos demasiado cotidianos dentro de la vida de los mexicanos de ese momento y de repente fue a la baja y llegó el momento en el que dejaron, como dices, de producirlas y de venderlas y nuevamente nos dejaron de preguntar si era negocio o no era negocio, ¿no? pero finalmente por algo culminó la fotonovela si ustedes saben por qué es el dato preciso de por qué desaparecen las fotonovelas sería importante que nos lo comentaran entonces este es otro artículo del recuerdo y vamos a poner por ahí algunas fotografías de los interiores de las fotonovelas para que vean Lolita no, para que esté tranquila Lolita de la Colina no va a haber fotografías de ellas habrá de los de los actores pero Lolita de la Colina no habrá ninguna publicación Lolita necesito que por favor comentes ahí por qué no quieres que salga la revista y que salgas tú dentro de la imagen digo, finalmente es parte de tu trayectoria aparte se ve muy bien o sea, yo siempre te lo he dicho eres una de las mujeres más guapas en algún momento te lo comenté la portada de tu disco desde la cama aparte de sexy, te ves hermosa entonces, pues yo creo que se ve bien, Víctor se ve muy bien Lolita de la Colina por supuesto, y finalmente también es reflejo de toda una de toda una década de acontecimientos y de parte de la historia del espectáculo mexicano pues así es amigos esta es la revista Fiesta de Novelas de Amor seguimos aquí en Corte y Queda gracias gracias volvemos a nuestra última intervención recomiendo nuestro programa y sugieren los temas de tu interés hola amigos de Corte y Queda estamos aquí hablando de música del ayer tenemos este ahora nos vamos a vestir de españoles nos vamos a vestir de un movimiento un movimiento que vino desde las Europas este grupo, este grupo musical este grupo musical que a los niños nos arrancó el alma que es Parchís que está integrado por Tino, Gema, Yolanda, Frank y David y David, en esta producción todavía no era David pero no era Frank era Oscar fíjate ¿no? estamos hablando de 1900 79 yo creo 1900 1900 no dice sí, sí por dentro, permíteme bueno, en esta producción sigamos platicando este se hace la convocatoria y para este disco Yolanda ya había grabado un disco como solista antes de ingresar a Parchís 1981 y miseriosamente o extrañamente una de las canciones que ella cantaba como solista después se integra a esta primera producción ¿qué es? que es la canción de Si vas a París Papa Si vas a París Papa un disco editado por una compañía rara también en España el disco inmediatamente se convierte en ventas impresionantes que también sacaron varios tirajes que también sacaron varios tirajes y es así como llegan a México desde la primera producción luego pasamos al disco Hola Amigos en esta producción generalmente ya teníamos una trayectoria recorrida y estos artistas ya eran un símbolo o un ícono a nivel internacional en los grupos de habla hispana y empiezan a grabar las películas de la primera guerra de los niños la segunda guerra de los niños aquí en esta producción ya es años después y podemos encontrar ya se integra Frank en su institución de Oscar Oscar es sacado del grupo porque la familia no estaba de acuerdo y que siendo tan pequeño lo explotaron así fue como sale y ya vamos y no te dejo no me deja mover los discos lo que pasa es que si lo pones para arriba te voy a echarlo hay que echarlo para abajo no así ahí está Frank aparecía en un disco en España antes de integrarse a Parchís llamado Los cuentos de Pepito así fue como descubren a Frank y deciden buscarlo para ser el sustituto de Oscar de este disco recordamos mucho fin de curso que es uno de los temas más el twist de mi colegio tenemos canciones de Don Diablo que al mismo tiempo la cantaba también Miguel Bosé y que hicieron un video musical Miguel Bosé con Tim Biriche Gloria de Laura Organigan que actualmente es un éxito de Gloria Trevi pero que la venimos arrastrando desde los 80 y Hola Amigos que después cantaría Tim Biriche así es no jamás la cantó Tim Biriche Tim Biriche por supuesto que la cantó en el copilado de los 25 años y hacen un homenaje a los 80 así es cierto Derecho Inicia con los amigos cierta cierta luego tenemos dentro de la discografía de Parchis tenemos Ven a mi fiesta que finalmente ya van siendo más éxitos seguimos grabando películas aquí al reverso ya tenemos a Super Superman y tenemos al profe Don Mati que son ya parte importante de las actividades de Parchis Mortadero y Filemón Ven a mi fiesta Ven a mi fiesta Ven otro curso otro curso querido Walt Disney incluso hubo películas que salieron dentro de Europa que no conocimos nosotros los mexicanos pero que también son parte de la historia de este grupo musical juvenil infantil Mi Chica Ideal Meteorito de Rock Márchate Ya y finalmente Márchate Ya igual el cover de El Bosé y Meteorito de Rock llegó increíblemente a los cinco primeros lugares de popularidad en México y fue causante de que ese disco se convirtiera en disco de oro en disco de oro finalmente estamos hablando de un grupo que tiene trayectoria y que pasa lo que sucede con muchos grupos infantiles es que las personas que lo administran o que lo manejan se vuelven demasiado mezquinas y avariciosas al administrar los grupos musicales infantiles De hecho mucho de lo que se agumoró si fue cierto pasando los años la mayoría de los integrantes lo han dicho jamás vieron dinero jamás vieron ningún beneficio hicieron giras por todo el mundo y desgraciadamente nunca de ellos porque los papás lo representaban tuvieron lo que deberían de haber fíjate que tristemente incluso en Europa se venden muchísimo todavía todos estos productos y siguen vendiendo las películas tienen muy muchas ventas y ellos no ven regalías porque los derechos no los tienen en su poder suena muy parecido a Timberich así es fíjate que tenemos este último disco todavía hay más discos de parchís tenemos la canción principal o básica que es cumpleaños feliz la magia del circo un rayo de sol el baile de los pajaritos que también son canciones que son demasiado icónicas para los niños y que pues de una u otra manera pues le podemos llamar covers porque son las interpretaciones que ellos le proporcionan a estas versiones en este año que sale la canción la lanzan al radio llamada el baile de los pajaritos también fue grabada por otros tres grupos pero la más famosa fue con con parchís es que va de otro grupo igual en una entrevista que dan en 1982 con la salida de dos grupos mexicanos llamado pingüicas y timbiriche parchís dice no tenemos competencia y pues la verdad es que al paso de los años nos pudimos haber dado cuenta de que no eran competencia eran géneros eran ideas probablemente similares porque los dos eran un juego de mesa tanto timbiriche como parchís pero pues tomaron eran niños pero las dos carreras tomaron vertientes totalmente diferentes si hubo cambios de integrante sale tino entra chus sale david entra michel y se acaba el grupo y se acaba el grupo pero todavía tuvieron un éxito el último éxito de parchís se llama la colegiala la colegiala no seas tan coqueta colegiala fue el último hit de parchís cuando ya eran adolescentes y el grupo desaparece la mayoría anda por el mundo fuera de el artístico a excepción de yolanda andrade que se convirtió en actriz fíjate que yolanda aventura y los hermanos michel y chus son el otro platón así es y fíjate que curiosamente independientemente del poder económico que puede generar este grupo musical si realizan un reencuentro que están negados a realizarlo tristemente porque creo que hay mucha gente que lo recordamos y que los quisiéramos ver nuevamente juntos yo considero que pudiera ser un éxito digo no por compararlo pero si pudiera ser un éxito tan importante como el reencuentro de los 25 años de Timbiriche o Flans o toda esa revolución musical que estamos viviendo hoy en día en caso de los conciertos los reencuentros e incluso la fusión por alguna razón hay 5 integrantes que son los que tuvieron el éxito más grande a nivel continental con el medio de la América y de ellos 2 no quieren volver a saber nada del medio artístico y lo más 3 quieren reencuentro pero y lo más importante es que pues finalmente necesitamos a los integrantes originales para poder generar ese éxito ese éxito pero desgraciadamente pues no quieren no quieren no vemos la posibilidad de hecho hace poco unos años surgió un nuevo grupo parchis en España que no funcionó que no funcionó pero así es así es la industria la industria discográfica tanto en Europa como en México allí hay explotadores aquí hay más explotadores y si de verdad no nos remontáramos algún infantil de principios de los 80 diríamos que muchos de esos grupos infantiles o solistas infantiles jamás dieron un beso así es amigos seguimos en corte y queda y no le cambies recomiéndanos por favor las redes sociales ya sabes cuál es tu trabajo y seguimos en corte y queda saludos a Luis de Llano si Luis de Llano saludos saludos Luis de Llano muy bueno nuestra aventura hoy ha terminado esperamos contar con tu presencia el próximo programa no olvides que tenemos repeticiones por internet búscanos en youtube como corte y queda o en los accesos directos de facebook nos vemos en nuestra próxima aventura hasta pronto aso no olvides que tuve tuve y te que tuve la te